Arrepentida por haber votado por Gustavo Petro, que hay gente de izquierda que no puede creer lo mal que están saliendo las cosas, que están escandalizados al ver a la vicepresidente hablar con ese ego y con esos sumos arriba de cómo anda en helicóptero y de cómo ahora tiene plata, escandalizados por los asuntos de corrupción de uno de los hijos del presidente, escandalizados por las miles de reformas que ya se empiezan a ver en los bolsillos de los colombianos, los impuestos, las trabas para los trabajos, lo que va a pasar con las pensiones, lo que va a pasar con la salud. Hay muchos motivos para preocuparse ahora en Colombia, pero yo creo que hay que hacer una reflexión y le digo a mí genuinamente me asombra que haya gente que esté diciendo por qué está pasando todo esto, yo no me esperaba todo esto tan rápido. ¿No se esperaban todo eso tan rápido? ¿Qué se esperaban de un guerrillero? ¿Qué esperaban de un hombre que durante toda su vida ha validado la violencia como método para conseguir sus objetivos? ¿Qué esperaban de un hombre que durante años lo que fue fue el brazo político de las guerrillas? ¿Qué esperaban de un extremo socialista? Así es que el socialismo es la ideología que más muertes ha causado en el mundo entero, más de 100 millones de muertos y este señor es un extremo de esa ideología. ¿Qué esperaban? Es la pregunta. Y sobre eso pues muchas reflexiones, una de ellas es esa idea que les vendieron a muchos del cambio, muchos que no eran de izquierda, hay muchos que ni siquiera sabían que era el socialismo, ni siquiera saben que es el socialismo. Pero se cansaron y dijeron, este país no está bien, ¿qué tal si probamos eso del cambio? Y el cambio por el cambio no es bueno, no es cierto que cualquier cambio sea bueno. Usted no puede dejar su trabajo tirado porque tiene algunos problemas e irse como loco a vivir la vida y a experimentar, que se va a tirar su vida. Lo mismo pasa con la política y menos si el cambio es un violento que fue guerrillero extremo socialista. Quienes aún están despertando de esta pesadilla, primero a cuidar sus finanzas, su patrimonio y segundo a intentar ver qué se puede hacer por el país. La reforma política a punto de hundirse. Sale el director del INVIMA en plena crisis. Hay crisis de abastecimiento de medicamentos en Colombia. Salió el director del INVIMA como resultado de esa crisis. Pero eso no arregla el problema que tienen en los hospitales, en las clínicas, en las farmacias, con la carencia en los hospitales. Ahora sí preocupa la reforma laboral. El Partido Conservador dice que no la apoyará. La reforma laboral es contra los pequeños y medianos, contra todo el mundo. La reforma laboral, cuidado, es sencillamente destructiva del orden de la nación y acaba con los empleos y conduce a la gente a la informalidad. La reforma laboral es un esperpento. Cuídense, cuídense. Nosotros hablamos con la doctora Mary Becerra hace unos días y nos contó algunas de las cosas que la reforma laboral supone como manera para destruir el empleo en Colombia. El desbordamiento del río Magdalena y el invierno apenas está empezando. Entonces, véngase finos, porque viene en abril aguas mil y en mayo hasta romper el sallo. Y ya el río Magdalena se está desbordando, creando un problema enorme, gigantesco, para los ribereños. Cayó el dólar por debajo de 4.800 pesos. ¿Por qué cae el dólar? Porque hay muchos dólares. ¿De dónde provienen los dólares? Del narcotráfico. Sobre eso no tengamos dudas. El presidente Uribe propone consulta popular sobre la reforma a las más problemas con el metro de Bogotá. Parece que definitivamente el consorcio chino que lo está ejecutando, que ha tenido mil problemas, no va a cumplir con entregas parciales. El metro de Bogotá, tantos años esperándolo, todo parece apuntar a un nuevo desastre. Un carro accidentado en Barranquilla por exceso de velocidad pertenecía al hijo de Aida Merlano. ¿Qué declaró Aida Merlano? 14 años de cárcel por no pagar un pollo asado. Parece mentira, pero es verdad. Una mujer que se robó un pollo asado para comérselo con sus hijos fue condenada a 14 años de cárcel. Mientras tanto, los asesinos del ELN, de las FARC y de las disidencias de las FARC, de los carteles o cárteles como quieran, esos no tienen pena ninguna. ¿Qué contrastes? Por Dios, el general Zapateiro en debate con el presidente Petro. ¿Por qué nos están dando resultados? Porque se acabó la moral de combate. Los militares no quieren combatir porque no encuentran para qué combatir. Porque quien los combate no es su jefe, como lo era el presidente Uribe de las fuerzas militares, que le devolvió al país la calma y la tranquilidad. ¿Se acuerdan ustedes de esos años felices? Bueno, hay que recordarlo ahora. El general Zapateiro se enfrenta con el presidente Petro y le dice que la moral de las tropas está por el piso. Y más importante, en un ejército, que los fusiles es la moral de la gente que combate.